Hoy me quería acercar y compartir con tantos compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, con ustedes, algunos puntos que están justamente discutiéndose en este momento en toda la sociedad. Recién escuchamos a la compañera, la expresión de todos los compañeros y de la militancia que está tratando de colaborar en este momento con los compañeros de La Plata, o de Gran La Plata, con los compañeros de la capital federal que han sido afectados. Pero me parece que es fundamental en este momento que otros compañeros, además de colaborar, entremos a pensar y a definir qué es lo que ha pasado. O sea, un problema climático siempre es posible, una catástrofe siempre es posible, siempre existe esa posibilidad. El clima no hace lo que uno quiere, sino lo que evidentemente las leyes de la física suelen matar. Por lo tanto, no vamos a discutir si existe o no existe la posibilidad de una catástrofe. Lo que ocurre y lo que hay que definir acá, y me parece que las palabras de la Presidenta de la Nación de la Nación fueron correctas, en no solo dar una ayuda, pero también lo fundamental es pensar, auditar qué es lo que pasó, qué es lo que ha ocurrido acá. Por qué la plata se inundó como se inundó, por qué la Ciudad de Buenos Aires se sigue inundando como se sigue inundando en reiteradas oportunidades. Y en esto me parece que hay que marcar falencias concretas. Acá hay falencias no solo de políticas, sino también de gestión. No solo de generar políticas definidas en determinados ámbitos, sino también en la gestión de esas políticas. Con un grupo de compañeros estuvimos hasta diciembre del 2011 a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Provincial de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires. Y algunos nos fuimos. Parte del equipo quedó y se debate hoy en día tratando de dar respuesta ante una situación que obviamente los ha desbordado. Esos compañeros son buenos compañeros, están trabajando, tratando de dar respuesta. Ahora el problema no es de esos compañeros. El problema fundamental es que acá hay varias administraciones y hay que llamar las cosas por su nombre. La Administración Provincial a cargo de Scioli. La Administración de la Ciudad de Buenos Aires. A cargo de Macri. La Administración del Gobierno de La Plata. A cargo de Bruella. Y de otros intendentes que no lo hablan mucho, pero que en realidad, como la sacaron barata, están calladitos. La situación se ha desbordado porque evidentemente no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Primer punto. Acá no se discute, y esto lo planteaba un compañero de Medio Ambiente como David, todo el tema de políticas de uso del suelo, todo el tema del uso indebido del suelo, desde lotear territorios que están debajo de la cota o que están en ámbitos de las zonas de inundación, de un lecho, de un río, implica concretamente que a la larga o a la corta vamos a tener problemas. Esto es muy simple. Todos los que hemos estado manejando algún día o hemos trabajado en el tema de gestión ambiental, sabemos que el 60% de los conflictos ambientales está dado por la mala ubicación de determinados emprendimientos productivos o de asentamientos urbanos donde no se pueden hacer. Pero segundo, y que me parece que es lo más grave, es que determinadas obras que se tendrían que haber hecho no solo no se han hecho, sino que además se usufructa con el verso de que tal o cual no me permite hacerlo. Justamente los decisiones políticos han sido votados para llevar adelante acciones concretas y cuando quieren llevar adelante algo, lo hacen. Por lo tanto, si no está hecho, es porque no quisieron. Y esto es lo que tiene que quedar claro. Si en la Ciudad de Buenos Aires no se resolvieron los problemas relacionados con el arroyo vega o con el melano, no es porque el gobierno nacional no se los permitió. Eso es mentira. Más allá de toda la discusión de quién votó, quién no votó, la legislatura, es porque el señor Macri privilegió otras cosas. Porque privilegió otras cosas. Y esto tiene que quedar en claro. Si Bruega hoy se encuentra con la mitad de la ciudad debajo del agua, es porque privilegió otras cosas. Y si Scioli no se anima a salir porque puede llegar a ser agucheado, es porque privilegió otras cosas. Entonces, recatemos la decisión política de la única persona con mandato soberano del pueblo que está a cargo de la realidad argentina que se llama Cristina Fernández, que es la única de la paz. La gente se cae en estos momentos tan difíciles. No solo ella marca el camino en ponerse todo al hombro y salir a la calle sin cobertura, sino que además dicta cuáles son las políticas concretas en estos momentos de angustia, pero también plantea auditemos qué es lo que pasó. Yo, en ese camino y en ese marco, para no entenderme más, yo creo que Carta Abierta podría llegar a plantear, y esto convoco a todos los compañeros que quieran sumarse, que haya una expresión concreta sobre este tema. Entendiendo y valorando la actitud responsable de la mayoría de la población argentina, la actitud militante de los jóvenes que han estado participando y que son justamente condenados por esto, por colocarse una pechera y decir a dónde pertenece. Nos condenan, condenan a esos chicos por tener identidad, no por otra cosa. Entonces, en ese marco, lo importante que nosotros en el Carta Abierta marcaramos qué es necesario en el camino planteado por la Presidenta de la Nación, auditar qué es lo que ha ocurrido y por qué está ocurriendo esto, y marcar desde Carta Abierta qué es lo que se debería llegar a hacer a futuro, porque en la emergencia se actúa, pero también se planifica cómo actúa la emergencia. Nada más, compañeros.